¡Suscríbete al canal! La verdad es que los días de fútbol europeos pueden ser uno de los mejores, pero si encima se toco en la final, ¿qué más se pueden ver? Un estadio legendario dio lugar a otro muy moderno, pero San Mamés ha logrado trasladar al menos el corazón de su público. Y siempre se ha dicho que el estadio San Mamés era un estadio típicamente inglés, pequeñito pero siempre lleno. Este equipo va a salir con el cuchillo entre los dientes, la alineación creo que nos hace ver esto, a ver si logran conseguirlo. ¡Suscríbete al canal! Sí, realmente es un grande que no ha tenido sus mejores momentos, digamos, pero que siempre es importantísimo. ¡Suscríbete al canal! 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 Aplausos, señores, brillante asistencia, vegan solo. Viene ahí el portero, la pelota sigue viva. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? Xico. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Larson. Miko Juergensen, Ogujan. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar el arco. Eligió potencia, no era eso. Hay veces que pegarle fuerte es una virtud. Esta vez fue un fracaso. Pellegrini. Justin Kluivert. Cengizunder, perdieron la pelota. Hay peligro en el paseo, ojo. Ogujan. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque a la contra. Justin Kluivert. Ahí va avanzando con la pelota. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Y sigue con la pelota. Sam Nelson. ¿Será que se viene el gol ahora? Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Ojo con este pase. Y ahora, cuidado. Qué buen servicio lo deja de caer el gol. Steven Berheis. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Brian Cristante. Ni me pregunté por la estadística de la tenencia de la pelota. La Roma se lo lleva todo. Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder, no sepa lo que hacer con ella. Y encima van perdiendo. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Díganle, mamá, que en dos minutos están ahí cenando con ella. Hoy se escupa. Interceptando el pase. Emocionante primera parte con un excelente juego de dos equipos, pero con uno que por ahora está marcando la superioridad. Yo creo que controlando el buen juego que ha mantenido durante el primer tiempo, no va a haber sorpresas. Vamos, comienzo el segundo tiempo de esta final de la UEFA Europa League. Acá en vivo por EA Sports, Marito. Qué alegría compartir este partido con ustedes. Eric Butteguin, Marco Senecy, Hermosa asistencia y peligro. Ha dejado de escapar el gol que ampliaba el marcador. Si no ha hecho este, ya veremos cuándo. Sam Larsson. Stephen Berheis llega cortando bien y recupera. Ahí va, habilitado para definir. Pase bastante peligroso. ¡Grompo si puede ser! ¡Esa pelota es para el arquero! ¡Qué fácil que le lleve! A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Brian Cristante. Lorenzo Pellegrini. Se le da el remate. Se metió justo a tiempo. Ahí está el técnico tratando de hacer lo posible por llevar el resultado a su favor. Tiro de esquina al centro. ¡Gran respuesta del arquero y la bocha lejos! Ahí viene para centrar. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! La lleva atadita. ¡No le puede! ¡Edicicco! Sin problemas, pero la adquiero. Caminando llegó esa pelota. Ahí le queda y puede ser. ¡Puede meterla! El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Jens Turnstra, Eric Buteguin, Marco Senesic, Tarell Malasia. Sigue adelante, buena conducción. Ahí van las pelotas en el área. Fácil recuperación del balón. Oguyan corta bien esa pelota. Rápida transición en el ataque. Y ahí está. Así se pierde un contraataque. Nikolaj Jorgensen. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Se viene atacando, no está solo. Y parecía buena la jugada. Esa pelota se va por el costado y lateral. Lucharell Hertraida. Nikolaj Jorgensen. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina. Claro, y eso pasa cuando se juega al límite. Fuera de juego. Uy, se acupe. Larsson. Pelota al primer palo. Viene ahí el portero. La pelota sigue viva. Bastante complicado desde esa distancia. La sabe, ¿no? Estas quieren, les quieren tanto que le matan un peluche. Brian Cristante. Edín seco. Ahí se le fue la moncha. Solo queda un minuto. Díganle a mamá que en dos minutos se están ahí cenando con ella. Perdieron la pelota. Oportuno en el corte del balón. A la pelota de Argi parece que va a llegar. Quiso anticipar el pase. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. La Roma que va a realizar un cambio. Han regalado la posesión. Y ahí está el partido. Termina. Se quedan con el título. Miren el festejo. Aplauden a la tribuna. Se le están agradeciendo a unos aficionados que también se volcaron para poder conseguir este título. Formidable el trabajo colectivo de estos jugadores que hoy lo festejan junto a sus aficionados. Enorme lo que han hecho. Es gigantesco el escenario que han montado para que estos jugadores puedan caminar sobre él y juntos festejar el premio a un gran trabajo realizado durante todo este torneo. Se cabina un recorrido esperando llegar hasta este momento. Tratando de construir y edificar un equipo que pueda con voluntad de reunir a llegar hasta el final y conseguir un resultado que los lleve hasta acá. Pues acá están. A la fuerza de levantar un trofeo que llevarán a sus vitrinas. Y que con él decorarán además una historia que ya es rica, pero que crece y se enriquece a partir de lo que ahora estamos viendo. Ahí están los jugadores mostrando el trofeo a la tribuna. Que también los hinchas forman parte de este éxito. Se han convertido en ese jugador que necesitaron en momentos fundamentales del trayecto hasta este gran festejo. Los hinchas empujaban cuando más lo necesitaban. Y los jugadores ahí están presentándoles también el éxito a quienes han trabajado por él. Hay clubes tan grandes que solo cuelgan en sus paredes trofeos de equipos acompañados por copas. Sí, señor. Este equipo ha ganado la copa y ahora queda inmortalizado en el club. Una imagen que quedará grabada en la historia. ¡Gracias!